¡Gol! ¡Gol de un universitario de deporte! ¡Apareció Rainer Torres para conectar con golpe de cabeza! ¡El típico del doble por el medio llegando y pisando! ¡Es que había que llegar motivado al clásico Rainer señores! ¡Y abre la cuenta aquí del Estadio Monumental! ¡Agrito de las tres tribunas! ¡Gol de un merengue! Rainer Torres ¡Anoal Barreto aquí! ¡Barreto el gol! ¡En CMD! Es Néstor Duarte el que inicia la jugada en una posición no muy conocida por él Sin embargo hay un jugador de Aurich que se queda acusando una lesión Que es el que está en este momento tendido